Tenemos un contrato con Loto actualmente, con el representante de Loto, pero sí ha habido gente interesada en cambiar esa posición y nosotros los escuchamos. En esos momentos hay que respetar la situación con Loto y si quisieran algo, pues tendría que hacer obviamente un pago en la indemnización del contrato actual, lo cual lo factible. Gracias a la cena. Gracias por ver el video.